Vamos a cambiar un poco el clima y vamos a pasar realmente al optimismo, a una persona que, perdón, dos personas, dos socios, que a raíz de un viaje que estaban haciendo, pero un viaje de entretenimiento, Bruno Banff y Bautista Casal, ellos en un viaje de entretenimiento vieron que en Estados Unidos se tomaba el café frío y bueno, se le ocurrió así una idea que ya nos va a contar Bruno. Bruno, ¿cómo estás? Francisco, querido, ¿cómo andás? Muy bien, contanos cómo fue, cómo que vino esta idea. Bueno, un saludo para todos ahí. Gracias. Mirá, esta idea surge a mediados de 2022, nos fuimos, como bien decías, con Bautista, que es un amigo mío de toda la vida, y con dos amigos más, a recorrer la costa oeste de Estados Unidos, en principio era un viaje de surf, pero teniéndolo desde antes de la pandemia, lo veníamos posponiendo y bueno, nos terminamos yendo, y exactamente, fue así como decís vos, recorriendo de norte a sur, prácticamente toda la costa, en un viaje que era como, si bien era de entretenimiento y de unas vacaciones. La costa oeste, ¿no? La costa oeste. Me imagino, el entretenimiento, claro, entiendo, sí, sí. Claro, pero era también algo sin descanso, porque era dormir ahí, cerca de la autopista, desfrotarnos bien temprano el otro día, salir en búsqueda de alguna plaza que no haya nadie, etcétera, y entre eso, el desayuno, si así uno lo quiere, éramos como nómades. Entonces era parar a comprar rápido en alguna estación de servicio, algún kiosquito, algunas prohibiciones, y ahí es donde dimos con este producto, en realidad lo conociéramos de antes, pero ahí es donde nos terminamos enamorando de alguna manera de lo que era el café enlatado, más precisamente el Colbrú. Para los que no saben, el Colbrú es una infusión de granos de café con agua fría, no como el café tradicional que se hace en Caliente, sino que se infusiona el grano con agua fría durante un largo plazo, muchísimo más largo, ya que la extracción es mucho más. O sea que lo de Brú es un mecanismo de producción, llamémoslo. Exacto, exacto. Brú vendría a ser el tipo, la definición exacta es como la infusión Colbrú, por eso se infusiona en frío, y se hace exactamente eso, se infusiona el grano con agua fría y tarda muchísimo más, entre unas 15 y 20 horas, entonces tenés una bebida totalmente distinta. Entre algunas cualidades, el doble barra triple de cafeína dentro de la bebida, por la cantidad de horas. Entonces era una especie de gargizante natural. Eso, eso iba a decir. La bebida que tomamos el café era genial. Sí, refrescante, y además a mí me contaron que el nacimiento del café se debe a unos pastores que estaban en Abicini, ahí en Etiopía, y vieron que las cabras comían unos granos colorados, y como que se excitaban, se despertaban, tenían una gran vivacidad. O sea, llevaron los granos al pueblo donde ellos estaban, los ancianos lo probaron y le dijeron que no tenían ninguna virtud particular, lo tiraron al fuego y ahí vino un aroma y un humo que, bueno, los llevó a tener que pensarlo un poco mejor, y así se fue desarrollando el café como una bebida energizante. Claro, sí, sí, originalmente era la fuente por excelencia de cafeína. Era como algo sagrado, o sea, te diría. ¿Y cómo se les ocurrió hacerlo en la Argentina? O sea, ¿cómo? Porque una cosa es que te guste hacerlo allá, y otra cosa es hacerlo acá. Ustedes empezaron, creo que en 3 de febrero, con un lugar muy chiquito. Exacto, sí. Sí, bueno, ya terminando este viaje que te estoy contando, en un momento surgió una charla, creo que en el auto estábamos clavados en el tráfico, y justamente se le comentó a Bautista, Bautista es muy emprendedor ya de antes, como que proyecta muchas cosas, y yo desde el total romanticismo con el producto, le decía, esto no puede ser que no exista en Argentina, hay que hacerlo, tiene que estar, por lo menos si no funciona, para tomarlo yo todos los días, pero no importa, hay que hacerlo. Y bueno, y él al toque me entendió lo que yo quería decir, hablé de cómo hablamos del perfil que tendría que tener la marca de ese estilo, cómo lo transmitiríamos, cómo lo comunicaríamos, el estilo de vida que queremos transmitir, todo, me gustaría que la gente sienta eso que sentimos nosotros, y bueno, él me entendió tan rápido que el día que pisamos con los aires, y me dice, che, lo vamos a hacer, ¿no? Y así fue, creo que si no era por él ni que hubiéramos arrancado, así que, nada, fue, che, bueno, ¿qué sabemos de esto? Sabemos hacerlo casero, yo lo hacía en mi casa, conocíamos el producto, sabíamos de café, obviamente no somos baristas, pero teníamos una idea, y a partir de ahí fuimos de menos a más, arrancamos en la terraza de mi casa, con tachos de 20 litros, después de 50, hasta que dimos con una persona, Rolando, el dueño de una cervecería en 3 de febrero, que fue nuestra primera experiencia así, a mediana, a gran escala, digamos, más industrial, nos salió a las puertas, nos entendió como jóvenes y pendedores, el pueblo uno también alguna vez, y bueno, eso fue como el gran primer paso que dimos, de levantarnos a las 4 de la mañana, para las 5 estar infusionando, y filtrando, y que a las 7 llegue el engatador, y que salga la primera lata, que era como el sueño. ¿Y la lata es de aluminio? ¿De qué es la lata? La lata es de aluminio, la idea era generar una marca, concientice, y ir por el lado natural, nosotros lanzamos una marca 100% vegana, o sea que era el café, que no tiene nada más que café y agua, y la versión con leche, la leche de almendras, y después no usábamos ningún tipo de plástico, entonces optamos por la lata, con opción más reciclable, y la lata sí, 100% de aluminio, y lo nitrogenamos, es decir, le hice una gota de nitrógeno líquido al café. Pero para eso hay que tener, ustedes tenían conocimientos, no sé, químicos, físicos, porque echarle nitrógeno, tenés que tener medida, calibre, ¿cómo resolvieron? ¿O los ayudó alguien? No, a ver, tuvimos muchos errores, eso que les estoy contando no fue... Es la versión facilitada, claro. Exacto, nos tuvimos que convertir en físicos, baristas, clínicos, obviamente estoy exagerando, porque teníamos personas atrás de alimentos, ingenieros en alimentos, etc. Pero sí, fue mucho prueba y error, éramos el primer producto en Argentina, esta característica, y la gente no tenía ni idea, los trabajadores llegaron, mirá, estos cafés y chéros, y sí, fue un aprendizaje, al balzar los primeros, hubo que informarse de un montón de cosas, la información de afuera, que acá no existía. ¿Y lo tuvieron que registrar, habilitar, bromatológicamente? ¿Cómo funciona eso? Sí, no lo tuvimos que registrar como producto existente, porque ya estaba la categoría, o había por lo menos alguna beta en el código alimentario, en donde entraba un producto de nuestro tipo. Ah, ya estaba la categoría, claro. Claro, la categoría, pero sí costó mucho comunicarlo comercialmente, instalarlo comercialmente como una categoría, no me da, porque la gente no lo distinguía de una kombucha, no lo distinguía, no podía entender que no tenga gas, cuando tocaba la lata y estaba dura, y che, ¿cómo esto no va a tener gas? O che, esto lo sirve en una casa y me lo caliento en mi bronda, claro, café frío, hubieron muchos desafíos de comunicación y de a poco y de crear un nicho para que el producto funcione, ¿no? Mirá, yo normalmente esta pregunta la hago al principio, pero como me entusiasmé tanto con el tema del café, porque la verdad que, aparte que me gusta, pero es una de las pasiones y es un emblema de Italia, de Italia tiene como marca, ¿no? El café, el estreto, el espresso, si bien no produce café, pero, si lo elabora, ¿y cuál es tu vínculo con Italia, Bruno? Yo soy ciudadano, mi abuela es Pugliese, de Lecce, ¿verdad? De Lecce, sí. Lecce, que es una ciudad maravillosa, barroca, sobre el mar, ¿no? Hermoso, sí, 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 la capital barroca del sur. Claro, claro. Y, bueno, de hecho, es gracioso porque quizás mi primer café frío, si mal no recuerdo, no me lo tomé en Starbucks, no me lo tomé en ningún lado, pero lo tomé en un cafecito en leche, o un café lechece con la latte de mandor, la famosa del café, y era un verano, no me lo olvido más, me fanaticé, en este momento, prefiero tomar los fríos, que caliente, para hacer tan... claro. Y ustedes ahora ya han pasado una escala mayor, ¿cómo fue el tránsito ese? Y sí, fue como una montaña rusa. Porque fue rápido, aparte, me estás diciendo que inició en el 2022, estamos en el 2024. Sí, 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 sí. Bueno, sí, nosotros tuvimos una... unos socios estratégicos que nos pudieron colocar el producto en muchísimos puntos de venta dentro de la Argentina. Entonces, fue como de un día para el otro, había que cumplir con plazos y con cantidades que nos exigían. Y sí, pasó de ser el proyecto de amigos... Artesanal a ser industrial. Claro, y había que cumplir. Y bueno, sí, eso nos conllevó un montón de cosas, nos llevó tener que profesionalizarnos mucho más, lo que era distribución y logística, en lo que era equipo, en lo que era la misma planta. Ahí tomamos la decisión de mudarnos al Parque Industrial de Pilar, que es donde estamos ahora, y bueno, ya con... ¿Cuánta gente trabaja ahí en la fábrica? Somos... No, cuatro o cinco personas. Cuatro o cinco personas. O sea, está muy automatizado el proceso. Sí, le encontramos la vuelta para que el proceso no se diferencie tanto de otro tipo de bebidas. Pero cuando yo sí le encontramos la vuelta, ¿cómo le encontramos la vuelta? O sea, pensándolo, estudiándolo, o compraban tecnología, ¿cómo fue? Claro, a ver, hay... el referente máximo en lo que es esa categoría es Estados Unidos. Estados Unidos. Y bueno, esos, directamente, hay fábricas al cien por cien adaptadas para hacer colbrío un lado. Obviamente, en Argentina es muy difícil, mucho más en tan poco tiempo que con los últimos años que estuvimos viviendo, adaptar una fábrica entera para un producto que todavía casi no exige. Entonces, le tuvimos que buscar la vuelta para... Mirá, en esto se parece mucho al proceso de la cerveza. En esto se parece mucho al proceso de... Ah, y lo fueron adaptando tipo rompecabezas. Claro, lo fuimos adaptando como un rompecabezas, exactamente. Mi familia viene en el mundo divino, mi divípula. Entonces, un poco el espíritu de las bebidas lo teníamos. Sí. Lo tenía como bastante lo mamé de chico y bueno, pudimos encontrar la vuelta un montón a un montón de cosas o un montón de cosas, no. Y falta perfeccionarlo, pero nada, es parte del proceso del aprendizaje y obviamente nunca quisimos, siempre quisimos hacer un producto de calidad. Contame un poco más sobre el producto. ¿Se conserva? ¿Tiene fecha de vencimiento? ¿Cómo se puede estar en la edad? ¿Cómo es? ¿Una vez abierto hay que consumir? ¿Cómo es? No, el producto es café y agua, entonces tiene muy bajo riesgo microbiológico porque son dos ingredientes bastante nobles. El tema acá es que no hay proceso de cocción, no es un café, un café expreso, un café filtrado a 90 grados que después lo enfriamos y no enlentamos. Acá no hay calor involucrado, entonces no tenés una etapa de matado de bacterias, por así decirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no se hacen todas las, no se llevan a cabo todos los puntos de seguridad o a haber problemas. Nosotros lo que hacemos es lo que aseguramos una vez enlatado el producto y con eso nos aseguramos que se pueda conservar a temperatura ambiente durante un año. Si no, hay que conservarlo durante un año. Durante un año, o sea que el producto se pudiera exportarlo también. Sí, 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 totalmente. ¿Y lo hacen? Todavía no. Estamos con propuestas de exportación. No quisimos mandarnos por ciertas circunstancias que no nos parecieron del todo tentadoras en el momento, pero es obviamente uno de los próximos pasos que queremos dar. Y bueno, también es un producto que las materias primas en su mayoría son importadas. Claro, porque el café, ustedes compran el café digamos fresco o lo seco. ¿Cómo es el proceso? No, nosotros conseguimos el café verde en grano de un proveedor y tenemos tueste y molienda acá en Argentina. Ah, ustedes hacen la molienda allí y también o sea, todo el proceso de transformación del grano. Exactamente. ¿Pero eso por qué? ¿Porque necesitan un tipo especial de café o una ráviga cualquiera? No, es un tema específicamente de calidad de producto. Cuando no nos podemos permitir tener el café parado ya tostado mucho menos molido antes de infusionarlo porque pierde un montón de sus cualidades. Entonces, lo que hacemos es costarlo la semana de producción sí o sí y la molienda es minutos antes de infusionar. Nos tratamos de conservar la máxima frescura antes de la infusión para sacar todo de grano dentro de la bebida. Y vos me decís que el producto no existía en la Argentina. Es totalmente nuevo independientemente que en el código alimentario estaba previsto. Es algo novedoso. Es algo sí, sí, 100% nuevo. A ver, el producto ready to drink como se dice listo para consumir en lata es algo totalmente nuevo. Obviamente hay cafetería en muchos de Buenos Aires más o menos de cafetería especial que sí producen su propio cold brew y lo venden hace ya años. Pero en lata no. No, no, no. ¿Y en la región ya existe también o no? En Uruguay, Paraguay, Brasil, en lata digo, ¿no? Mirá, lo investigamos mucho en Sudamérica o lo que se podría decir en Mercosur no hay nada. Hay marcas que lo han lo han arrancado y lo han dejado. Mucho café, muchas empresas como el café de locales, digamos, lo hicieron para sus locales, pero algunas lo descontinuaron. No hay ningún proyecto quizás ambicioso, entre comillas, como el nuestro de transformarse en una marca específicamente de este producto. Parece que un cantante canadiense lo pidió. ¿Es así? Sí, The Weeknd. The Weeknd. ¿Y cómo fue eso? A nosotros nos llamaron diciendo que The Weeknd había pedido específicamente para el camarín Colbrue en lata. Y ahí estaban ustedes. Claro, y el chico nos dijo, mirá, ustedes hacen eso, ¿no? Claro, ¿quién lo va a hacer? Justo yo con los dos. Nada, ¿eh? Genial, genial. Les llevamos, después nos pidieron más, una experiencia tremenda. Y eso evidentemente en los jóvenes debe haber sido muy importante, ¿no? Y sí, porque quizás es una categoría que tiene que estar avalada por un público que obviamente es renovado. A mí me cuesta más explicarle a mis papás, quizás, o a mis abuelos que es el Colbrue que a una persona de mi generación, lógicamente. Lógicamente. Dos últimas preguntas. Bruno, ¿dónde se consigue en el portal? Dame la dirección, por favor. ¿De nuestro portal? Sí. Es Brucoffee Brucoffee B-R-U así como suena coffee con doble F doble E punto com punto ar Brucoffee punto com punto ar Y la última pregunta, ¿qué edad tenés, Bruno? Yo tengo 23 años. 23 años, de 2022 a hoy eso te tenemos que poner en la portada de alguna revista, Bruno. No, no, no falta mucho todavía, pero déjame aclarar por si alguien quiere suscribir nuestra página, vamos a estar lanzando cuatro sabores nuevos aproximadamente en fin de mes y lo vamos a cargar al portal. Acá me están diciendo en la producción que manden para acá, no sé, alguien dijo, ahí escuché. También, obviamente. van a mandar, van a mandar. Pero bueno, un adelanto es que todavía ni siquiera en redes está anunciado desde que no estamos lanzando dos. ¿Y qué sabores son? Y tenemos sabor vainilla. ¿Vainilla? Y tenemos un sabor un poco cítrico, así más veranío que vamos a estar lanzándolo también solo de café. Así que, nada, cosas un poco nuevas. Así que les vamos a estar mandando para que prueben. Gracias, Bruno. Realmente te felicito a vos y a Bautista también y a aquellos que están colaborando en este proyecto. Y bueno, espero que tengan un buen año y nos vamos a encontrar nuevamente para ver las novedades que aparecen. Muchas gracias, Bruno. Un placer, un placer. Gracias a todos y que tengan un buen programa. Gracias. Vamos al corte, por favor.